Ya muchachos, ya espérense. Toda la carne del asadero, que pase Nancy Medrano, ven. Ah, te asustaste, ya le dan. Y tú te atreves, acá, espérate, espérate. Tú vas a durar. Pero, pero, ya va. Si, va a la la morena. La que le tiene que tener miedo a Nancy, ¿saldra o no? Espérate, tú vas a sentar a Nancy aquí. Tú vas a durar 30 minutos con Nancy. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Cuánto te vas a pagar? Ya va, ya va, ya va. ¿Y qué pasa con el dinero que tú le debes? Si Nancy, si Nancy se siente aquí, ella va a coger un puesto. No es que vamos a estar los cuatro. Vamos a hacer cuatro, pero uno sale. Ah, porque tú dices que es la Tamara. Sí, dices que es la Tamara, ¿por qué te se ha regalado aquí, Tamara? Yo quiero a Tamara, muchachos. En Casablanca también yo a Nancy Medrano. Ustedes saben que a los Fosques se ha dedicado desde hace varios años a recoger a cuánto cirquero ha pasado por la carpa que no esté actualmente acá. No solo a los Fosques. Ok. Porque Robertico también. Robertico también. Ay, sí, sí. Amante de un cirquero. Pero bueno, el caso es que la última adquisición cirquera de él ha sido Nancy Medrano. Ok. Nancy Medrano tiene la voz que siempre la ha tenido como un tirapiedra. Como un tizón caliente. Y lo que le estábamos comentando al principio es efectivo. Le dijo a Sandra Berrocal que deje de acostarse con los maridos de la familia. Ay, no, espérate. Yo te me voy a dar un plago de la voz. Con mi hermana Sandra Berrocal no es nuestra compañera del canal. No. Es nuestra compañera del canal. Estoy de acuerdo contigo, el regreso. Pero ¿por qué Nancy Medrano está casando a Berrocal? Porque aunque ya había... Pero espérate, no dedique. Esta, esto, perdón. Nancy era... Esta cobranza compulsiva tiene un año. Pero espérate una cosa. Nancy Denise Medrano. Ay. Era íntima amiga y hermana de Sandra Leticia Berrocal Pérez. Que andaba muñe, uñe y mugre. Para arriba, para abajo. Calle arriba, calle abajo. Post arriba. Nancy seguido. Nancy, para todos lados. Vamos a darle la respuesta. La respuesta a Enrique se le está... Perdón, la pregunta de qué se hace a Enrique se le está haciendo a muchas personas también. ¿Por qué Nancy la acaba? Ok, miren. Sí. Hace cinco años aproximadamente. ¿Y fue tan? Sandra Berrocal hizo una fiesta de cumpleaños en Meridian. En la avenida Betancur. Ah, ¿fuera de Meridian? En la bolívar. En la bolívar. Entre la Lincoln y la Churchill. Meridian Santa. Una fiesta espectacular. Saludos a mi hermano Néstor Carlos. Que es dueño del sitio, bellísimo. Llegamos allá. La Insuperable. Bochincha, Bodienda. El pueblo dominicano. Y eso llegamos y eso era Romo, Iván y todo. Y yo le digo a José Ángel. ¿Y quién paga todo? Aquí hay un derroche, hijo. ¿Y tú fes? ¿Y quién está pagando crazy? No sé qué cosa. Y veo a Nancy por allá. No, sí, hermanita. Ay, respiro como... Manita, estás enamorada, que estás suspirándola. Solvente un problemita. Que no sé qué cosa. Nada, independiente. Claro, cada quien... Terminó la alemana. Me fui a Jumago al día siguiente, en la carpa cirquera, le preguntan a Nancy Nancy qué sucedió. Ay, esa mujer chévere tenía una pranga, la hija. ¿Qué? La fiesta casi se la tumban. Yo tuve que prestarle unos dolaritos. Que esa fiesta fue como de un circo, como cirquera. No, no, no. No, no, no. Traes un regalo. Quédate con 500. Ah, no te sabe el error. Pero es que Nancy lo contó aquí. Ah. Nancy lo contó en la capacidad, eso es nuevo. Pero eran mil dólares. Lo que pasa es que como Nancy lo que tú dices, quizá no tenga nada de qué hablar. Nancy no tiene nada de la actualidad. Ella tiene que sacar del baú, me lo recuerdo. Su historia, verdad Y su momento vivido Junto con Sandra Berrocal Que eran muy amigas Por eso es que la gente le cree a Nancy Porque ellas eran íntimas amigas Comisión Una cuestión de seguro Nancy, perdón Sandra le ha respondido a Nancy Vamos a ver lo primero que dice Nancy Medrano Con relación a Sandra Berrocal Que se cogen los maridos No, no, en la deuda primero No, el marido al final Que es lo más rico Ah, ok, tíralo Sandra se me robó un dinero ¿Qué? ¿Quién? Se lo robó y no me lo quiere pagar ¿No quieres pagar un dinero? Y sabe que no es tuyo No, eso es robar ¿Verdad? Somos ladrones porque Mucha deuda no la pago Porque no queremos pagar Bueno, una cosa es que tú no quieras pagar Y otra cosa es que tú te hagas la loca Y nunca la pagues Son dos cosas diferentes Y otra cosa es que tú honres la deuda también Porque, coño, ¿por qué enemistarte? Si son tan amigas tú le dices Manita, me estás llevando el diablo Te lo pago de un peso en un peso El problema está que me dice Nancy Que Sandra muestra Muestra ostenticidad Ella está muy bien Muestra guau, guau, guau Entonces Por ese tanto dinero que tú dices Perdón, es lo que dice Nancy Lo que me dice Nancy Si ella muestra tanto que tiene Que tanto que vive bien ¿Por qué no recuerda Mi mensajito cártico cobrándole? Que le pague el dinero Y ahí Nancy me dijo Le hacen falta los manos a Nancy Nancy me dijo Tengo que llevar esto A la opinión pública Para que a ella le dé vergüenza Entonces como el pachá andame inigando a medio Y el sueño de él es entrar a Telemicron Porque hizo un niño fin No, pero se puso la guau ¿El pachá está ahí? Ah, pero ya está en el hijo ¿El pachá está ahí? 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 ¿Es el pachá está ahí? ¿El pachá está ahí? El pachá está ahí el pachá se paró Y dijo No, espera que yo tengo planes algún día el siguiente vídeo no se ha parado todavía porque ella todavía no ha dicho que ella se acuesta con los hombres de los amigos aquí es que el pachá se va a parar tienes que aprender a que cuando una amiga es amiga realmente eso de que tú querer lo que otro hombre está dando a una amiga eso no es bueno no te acuestes con cuando cuando no es buena que tú te acuestes con los maridos de tus amigos tienes que aprender si ella lo dice con tanta propiedad si ella lo dice con tanta propiedad es porque se le acostó nancy piensa que sandra se acostó con su marido pero sí 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 hubo sí no no con miguel pero 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 no pero cuando empezamos ellas eran íntimas de hecho sandra le confesaba muchas cosas personales a nancy que no lo voy a decir a nancy medrano nancy era su mejor amiga verdad la que escuchaba los dramas de sandra de depresión entonces qué pasa si sandra en chincha me contaron en chincha la cosa nancy va a sacar va a que se armar porque porque la que menos va a nombrar es a sandra si no todo mira pero en su momento jelida págame lo que me debe mi amor que te desahogaste varias veces conmigo y tengo esa boca así mira yo te voy a decir una cosa ahora mismo está tranquila para trabajar una cosa dice la productora actriz y presentadora de televisión nashla bogart mientras más se bate más bien déjela ahí no déjala que no matan esa mierda porque el bajo va a llegar hasta colombia y recuerden que mire pues pues ojalá estuviese en ese equipo que lo quisiera conversar con ella ella está pronto ella bien viene por eso que tiene la boca como un tirapiedra porque ella viene acaba con todo y de su familia ya no hemos dicho lo que dijo sandra ok ya salió hace un ratico la respuesta de sandra berrocal nuestra amiga dolores richard en andes más vida y pila entrevista esta noche va a estar en el canal de youtube a través del instagram los donos del circo tv les voy a mandar el link también para que lo vean pero les voy a dar resumen que dijo ella dijo si de verdad le debo pues que lleve las pruebas ante la justicia y ya y nos vemos allá y con relación a lo que se me coja los maridos de la semana por respeto a la amistad que tuvimos a por la foto de ella con el vídeo donde la mira por respeto a la amistad que tuvimos por sus hijos que quiero y por mis hijos que sé que ella quiere no le voy a responder a la pito también mi amor le da clase de papelerismo debemos hacer una pausa comercial al regreso la pito está en la casa